¡Suscríbete al canal! Uno de los periodos más fértiles de la historia en todos los dominios del saber. Por ello, la comprensión de sus preocupaciones y desarrollos teóricos no puede limitarse a modelos científicos que incidieron en su formación, sino que requiere también una aproximación a la vida cultural, social y política en la que estaba inmerso. Desde 1890 hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, se extiende el periodo de la llamada Belle Epoque. En Europa, la exacerbación de las conciencias nacionales se une a una extensión de las democracias y de los deseos de ampliación del sufragio. Paralelamente, el capitalismo colonial en pleno ascenso necesitaba nuevas materias primas y mercados para sus productos. Esta necesidad de crecimiento constante del modelo de sociedad capitalista encerraba, sin embargo, graves contradicciones y desigualdades sociales. Un sentimiento optimista que se asentaban los postulados del nacionalismo expansionista llevó al enfrentamiento bélico asumido desde un principio con irresponsable euforia. Los cambios que se estaban produciendo en las sociedades crearon una crisis en el pensamiento dominado por un creciente irracionalismo. El psicoanálisis de Freud surgió formando parte de esta protesta contra la hipocresía, las comisiones burguesas y el rechazo de las emociones y de cualquier expresión sexual que imperaban en la Viena de su época, regida por un emperador anciano. Este estallido del movimiento romántico, en el que se atiende a las emociones por encima de la razón, se manifestó con la publicación de su estudio sobre la histeria y de sus casos clínicos. El apogeo artístico e intelectual de Viena, entre 1870 y 1914, coincidió con la decadencia de los Habsburgo. Atraídos por el brillo de la ciudad, numerosas familias, artistas y pensadores buscaron en ella el marco propicio para su desarrollo. Muchas personas hicieron de Viena el centro de irradiación espiritual más fecundo de su historia. Ese fue el caso de Freud, del pintor Kokoska, del arquitecto Hoffman o de los compositores Brands y Mahler. En 1859, el imperio había perdido sus provincias más importantes, la casi totalidad de la Italia del Norte, la Lombardía con Milán, la Toscana con Florencia, Parma y Módena. En 1866, después de la guerra que enfrentó a Prusia y a Austria, también se perdieron Venecia y el Véneto, las joyas más preciadas del emperador. Para contrarrestar esos duros golpes, Austria buscó el brillo superficial de una vida social intensa. La embriaguez del vals, de los anones donde triunfaban las condecoraciones ya sin sentido, los títulos altisonantes intentaban de un modo escenográfico conjurar la angustia y la impotencia que brotaban de la realidad. El lapso que va de 1905 al ascenso de Hitler al poder en Alemania y a la anexión de Austria se produjo la caída de los Habsburgo y el estallido de todos los conflictos que encerraba la sociedad austriaca y de un modo más amplio los pueblos de habla germana. Entre esos problemas, la sexualidad ocupaba un papel fundamental. La crisis que desgarraba al imperio austrohúngaro creó las condiciones para una profunda interrogación acerca de su identidad y en particular de la identidad sexual. El descubrimiento del inconsciente y la elaboración de la teoría psicoanalítica en la que el sexo tiene un papel primordial se asociaba con los impulsos fanáticos de una sociedad que buscaba inconscientemente la destrucción. En ese sentido, la familia del emperador sería un ejemplo trágico de ese lazo entre el sexo y la muerte. El comportamiento de la emperatriz Isi, amada y admirada por el pueblo, y sobre todo por el emperador su esposo, era una muestra de la histeria que padecía. A su obsesión por su belleza y por conservar la esbeltez, se sumaba su trato de indiferencia hacia su hijo, la actitud de evitación a su esposo y al sexo, al mismo tiempo que buscaba convertirse en el arquetipo de la seducción y de la belleza de su época. La relación entre el emperador Francisco José y su hijo, el archiduque Rodolfo, era una muestra de los conflictos etípicos tal como Freud lo describiría más tarde. Enfrentados como enemigos por la disputa del mismo trono y de la atención de las mismas mujeres, no pudieron hallar una solución a sus diferencias. Deprimido, abandonado por su madre, casado con una princesa belga a la que no amaba, y separado de la corona por su padre, el archiduque Rodolfo se suicidó en Meierlin después de matar a su amante, la varonesa Bexera. Una vez más, se establecía el vínculo entre el sexo y la muerte. Freud no podía haber imaginado una escena más propicia para sus reflexiones. El asesinato de la emperatriz Sisi en Ginebra a manos de un anarquista, y del archiduque Fernando, el nuevo heredero del trono tras el suicidio de Rodolfo en Sarajevo, revelaron hasta qué punto el emperador ya no ejercía un papel real y unificador en sus dominios. El psicoanálisis surgió en este momento presidido por una gran rigidez moral. La reina Victoria de Inglaterra era considerada el estandarte máximo de estos valores, cuya base residía en la familia patriarcal, donde la mujer estaba sometida en todos los ámbitos de su vida a estrictas normas morales. A finales del siglo XIX, se había producido un incremento alarmante de esta enfermedad que afectaba a mujeres de todas las clases sociales. La medicina de la época se mantenía en la convicción que la etiología de la histeria había que buscarla en factores orgánicos que afectaban exclusivamente a mujeres. Cuando la interpretación de los sueños fue publicada en 1899, apenas tuvo alguna repercusión. Durante la siguiente década, Freud fue excluido por la heterodoxia y por el escándalo que suponían sus ideas en el ámbito académico al cual pertenecía. Sin embargo, en su consulta no faltaban clientes y comenzó a adquirir un cierto renombre por sus curaciones milagrosas. Para entender estos avances en su trabajo clínico, habría que retroceder a las fuentes del psicoanálisis que fueron múltiples y no conocidas del todo. Investigador de gran cultura científica literaria y poseedor de una poderosa capacidad de síntesis, tomó cosas de sus maestros, sus colegas o rivales, así como de sus colaboradores, de sus pacientes y de sus discípulos. Sus maestros inmediatos, Brook, Maynard y Exner, eran los referentes del enfoque positivista del estudio de la neurofisiología y la neuropsiquiatría. Construyeron grandes edificios especulativos. La mitología cerebral, que aunque aparentemente no lo sabían, no era sino el resurgir póstumo de la filosofía de la naturaleza. Aquí estaba la fuente del modelo de la mente de Freud de 1895. Brook fue uno de los estudiosos que redujeron la psicología a la neurología y entendería todo el funcionamiento del sistema nervioso como una combinación de reflejos. La estimulación de los órganos sensitivos determina unas cantidades específicas de excitación que eran transmitidas por el sistema nervioso y transferidas de célula a célula hasta que podían ser descargadas en forma de movimientos. La hipótesis básica de Maynard, considerado como el mayor anatomista cerebral de Europa, se basaba en que las partes más antiguas del cerebro eran el centro de los movimientos involuntarios y estaban controladas por la corteza cerebral, lugar donde residía la función edificadora del yo. Distinguía un yo primario procedente de un funcionamiento inmediato de los centros corticales y un yo secundario resultante de la actividad de los centros de asociación. Por su parte, Exner discutió sobre las cantidades de excitación que podrían ser transferidas en las uniones entre las neuronas. Suponía que estas uniones podían ser modificadas en la vida del individuo mediante la excitación simultánea de dos células por lo que se denominó a este proceso vanum o canalización. Entre sus maestros inmediatos se encontraban Benedit, Brewer y Charcot. Benedit enseñaba la importancia de la vida secreta de los ensueños, de las fantasías, de los deseos y ambiciones suprimidos y del elemento sexual en la histeria y otras neurosis. En una serie de publicaciones que aparecieron entre 1864 y 1895, demostró que la causa de numerosos casos de histeria y otras neurosis residía en un secreto angustioso, la mayoría de las veces perteneciente a la vida sexual y que muchos pacientes se pueden curar mediante la confesión y la liberación de los problemas correspondientes. Brewer desarrolló el método catárquico sobre la paciente ANAO. Este método describe el efecto terapéutico a través de la purga o la descarga de efectos patógenos ligados a sucesos traumáticos a través de su evocación, o lo que ANAO describió como limpieza de chimenea o cura del habla, donde hacía referencia a la sensación de liberación o de limpieza emocional que le producía la liberación de aquello que le bloqueaba. En cuestión de unos años, Brewer y Freud comenzarán a ver la psicología de manera diferente cuando publican Estudios sobre la histeria en 1895, lo que les llevará por caminos diversos. Freud piensa que en la histeria debe haber un traumatismo de carácter sexual producido en la niñez para que se produzca un trauma, mientras que Brewer no lo consideraba así. Por su parte, Charcot demostró que las pacientes histéricas no simulaban sus síntomas y no era una enfermedad ligada a la mujer, como antes se pensaba. Esta demostración la pudo hacer gracias a su metodología la hipnosis, a través de la cual dejaba en un estado de siminconsciencia a sus pacientes y por medio de la voz y de órdenes que les daba, podía crear e inhibir los síntomas de dichos pacientes. Esto le permitió afirmar que los síntomas de las histéricas eran de naturaleza psicológica en lugar de biológica. Schopenhauer, en sus escritos sobre la locura, anticipa la teoría de la represión de Freud y su primera teoría sobre la etiología de la neurosis. La obra de Schopenhauer contiene aspectos de la futura teoría de la libre asociación y, lo que es más importante, anticipa la mayor parte de la teoría freudiana de la sexualidad. Freud no sólo reconoce la existencia de un estrato interior profundo de la mente, sino que postula como Schopenhauer que la existencia humana se sustenta alrededor de un eje irracional y dinámico, la voluntad. Otras influencias importantes fueron las de Karl Marx y Nietzsche, que junto con Freud consideraron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa. Por ello el filósofo francés Paul Ricard utilizó la expresión de filósofos de la sospecha en 1965 para referirse a ellos. Así, según Marx, la conciencia se falsea o se enmascara por intereses económicos. En cambio, en Freud es por la represión del inconsciente y en Nietzsche por el resentimiento del débil. Sin embargo, lo que hay que destacar de estos maestros no es ese aspecto destructivo de las ilusiones éticas, políticas o de las percepciones de la conciencia, sino su forma de interpretar el sentido. Lo que quiere Marx es alcanzar la liberación por una praxis que haya desenmascarado a la ideología burguesa. Nietzsche pretende la restauración de la fuerza del hombre por la superación del resentimiento y de la compasión. Y Freud busca una curación por la conciencia y la aceptación del principio de realidad. Los tres tienen en común la denuncia de las ilusiones y de la falsa percepción de la realidad, pero también la búsqueda de una utopía. Los tres realizan una labor arqueológica de búsqueda de los principios ocultos de la actividad consciente, si bien simultáneamente construyendo una teleología, un reino de fines. Mientras las clases dominantes de la Europa feudal se colapsaban con el advenimiento de la revolución industrial y la emergencia del capitalismo, impusieron una concepción del mundo fijo e inmutable. Los evolucionistas, por su parte, plantearon la idea simple pero revulsiva de que los organismos, incluido el ser humano, son entidades en constante transformación. Freud, que fue un lector entusiasta de Darwin, recibió multitud de influencias del darwinismo en la consolidación del psicoanálisis. En primer lugar, Freud le siguió en la creación de una psicología basada en el concepto biológico de los distintos. En segundo término, le siguió en su visión genética de las manifestaciones de la vida. Darwin obtuvo datos de detenciones localizadas del desarrollo y de reversiones a las que posteriormente Freud denominó fijación y regresión. Por último, la influencia de Darwin se puede reconocer en la elaboración por parte de Freud de una teoría biológica sobre el origen de la sociedad humana y de la moral. En 1902, y gracias a las influencias de alguno de sus pacientes con buenas relaciones con el poder, logró que el emperador firmara su designación como catedrático, lo que le valió, desde luego, varios ataques de sus enemigos más enconados dentro del cuerpo académico. Freud se había negado persistentemente a que algunos de sus pacientes dotados de gran influencia en la corte imperial, en la diplomacia y en los ministerios pusieran en juego estas influencias para atender a sus imperiosas necesidades. Pero finalmente, tuvo que reconocer ante la evidencia de que sin esa ayuda extra ni sus muchos méritos ni su reconocida experiencia clínica iban a permitirle acceder al cargo que ambicionaba desde hacía años. Absolutamente necesario entonces para ampliar su capacidad de difusión de las nuevas ideas respecto al psiquismo como para solucionar sus necesidades económicas. A principios de 1915, cuando Freud ya era famoso por su obra La interpretación de los sueños, publicó un artículo titulado Reflexiones sobre estos tiempos sobre la guerra y la muerte. Empezó hablando de la decepción que sentía mucha gente, sobre todo en Alemania, al descubrir la crueldad y la brutalidad de lo que eran capaces naciones e individuos que antes se consideraban civilizados. Contaba que psicológicamente el hombre civilizado había estado viviendo por encima de sus posibilidades. Pero existe un yo más profundo, una especie de salvaje primitivo dentro de todos nosotros que ansía liberarse de los límites que pone la civilización. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo, pues la masacre confirmó sus peores ideas sobre el lado oscuro del inconsciente y de la psicología de los seres humanos. Sus tres hijos fueron alistados en el ejército austriaco. Entre tanto, le llegaban noticias de cientos de miles de muertos y el impacto que le produjo esa fuerza tan negativa hizo que mirara con esteticismo el potencial agresivo del ser humano. Su hijo Germa murió en el frente en 1917 y Sofía, su hija favorita, murió por desnutrición y neumonía en 1920. Seis semanas después de su muerte publicaba más allá del principio del placer que explica la teoría del tanato o el instinto agresivo más allá de la libido. Al finalizar el conflicto el lento caso del imperio británico y la nueva distribución del poder en Occidente habían rebalandecido el sistema de valores imperantes en el siglo XIX a punto tal que terminó siendo común la afirmación de que en realidad el siglo XIX terminó en 1918 el año en que culminó la primera guerra mundial. el siglo XIX